Le debe regalar la vida, ya lo sabe ¡Ea! ¡Bien jalado! ¡Bien jalado! Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Quiero en la feria, no la conservas No lo precesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Datos, puta, la de Guatamisto De una ucraniana, una argentina Los mexicanos, los más bonitos Repletos de dinero Se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben, ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tira en la feria, no la conservas Solo en princesa, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a tu potas la de paz te invito Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otras ya vienen llegando Yo a tu potas la de paz Leer verga la vida Ya lo saben Bien calado Me ven tranqueletos y eso pierda en el desmadre Aquí nos vale verga la vida Ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Tira en la feria, no la conservas Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya a tu potas la de paz te invito Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero Se van y otras ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes Que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben Lo pienso, lo atraigo Manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tira en la feria, no la conservas Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a tu potas la de paz te invito Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero, las manos Se van y otras ya vienen llegando No, 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 no Pero... ...la vida a la vida ya lo sabe Bien calado Cuando miré a mí, veo que nada bueno, veo todas las flores Me ven tranquilos y eso pierda en el desmadre Aquí nos vale verga la vida, ya lo saben Con un cigarrito de mostaza Ya te... Así la plebada se la pasa elegante Quiero en la feria, no la conserva, no lo precesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro, botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres, los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan No me llaman y no me llaman y no me llaman No me llaman y no me llaman y no me llaman y no me llaman Así nomás compa Oscar, Montana, Chau, uh, uh, Paché, hola compadito, compa Nato, Oscar Maydor, polvo, carros, culos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes, ya lo saben, lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tiran la feria, no la conservan, solo princesa, quiero en la mesa, parece fiesta de galtiel andro Botellas y pericos sobraron, solo en dinero, solo en mujeres, afrodesiacos, son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso, yo a copotas las dejaste en visto Una ucraniana, una argentina, las mexicanas, las más bonitas, repletas de dinero a las manos Te van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya lo saben ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Bien calado! Me ven tranqueletos y eso pierda en el desmare Aquí nos vale verga la vida, ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Quiero en la feria, no la conservas Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabiélantro Botellas y pericos sobraron Sola en dinero, sola en mujeres Los modiciacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Datos, puta, la de Guatamisto De una ucraniana, una argentina Los mexicanos, los más bonitos Repletas de dinero Se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes, ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vacancia Tira la feria, no la conservas Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabiélantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a copotas las de paz te invito Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otra ya vienen llegando Oh, 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 oh Le dé verga la vida Ya lo saben ¡Ea! Bien calado Me ven tranqueletos y eso pierda en el desmadre Aquí nos vale verga la vida Ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Quiero en la feria, no la conservas Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabiélantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina Los mexicanos, los mexicanos, los más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Quiero en la feria, no la conservas Quiero en la mesa, parece fiesta de gabiélantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otra ya vienen llegando Oh, 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 oh Le dé verga la vida Ya lo saben Bien calado Me ven tranqueletos y eso pierda en el desmadre Aquí nos vale verga la vida Ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada se la pasa elegante Quiero en la feria, no la conservas Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabiélantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya a tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes Ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tira en la feria, no la conservas Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gabiélantro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya a tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletas de dinero a las manos Se van y otra ya vienen llegando Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!